Hoy es el primer día que voy a decir esto, hoy es el primer día que voy a decir esto. Bueno, acá, segundo bloque con Ariel en estas recetas clásicas italianas. Hoy vamos a hacer un rico risotto de calamares. De calamares, con tinta de calamares, sí. Con tinta de calamares, un risotto sepia, sería esto que tanto a veces nos juega a la vista, ¿no? Decir un risotto negro, guau. Para salir un poco de la rutina que siempre es el risotto, o risotto de hongos, o con azafrán, vamos a hacer un poco distinto y vamos a hacer con unas sepias. Bien. Con unos calamares. Lo importante para este risotto también es un caldo, un buen caldo, un fumet, que se le llama fumet de pescado. Si no tienen o tienen tiempo o algo, pueden agarrar y comprar los sobrecitos de caldo de pescado. En este caso lo vamos a hacer, eso. Se puede usar cualquier cosa que tengamos de pescado, carcasa, caparazón, todo lo que encontremos, recetas de pescado. Le vamos a ir agregando unas cebollas para que tomen sabor. Todo así, pecado, groseramente, ¿no? Porque es solamente para que tenga el caldo. Es necesitar dar el sabor y perfumar la cocción. Y perfumar un poco, unas hojitas de laurel. Esto es cuando hablábamos, recién hablábamos con el director fuera de cámara y él me decía, tengo la imagen del risotto de mi vieja y de mi abuela, amarillo. Y yo le decía, que por ahí la gente tiene esa, ¿no? Tiene ese mezclado, mezclado el amarillo en la imagen del risotto. Y eso es una receta que es el risotto milanés. Es el que lleva azafrán, ¿no? Que bueno, que en España viene también con el tema de la paella, de la arroz bomba, que también es otra forma de cocinar el arroz. Pero bueno, los italianos tienen esta técnica que es cocinar el arroz de forma lenta, con un acalado primero en una base de vegetales, que es un poco lo que estás armando ahora. Y siempre hidratándose con un fondo, ¿no? Con un caldito, ¿no? Es que ese es el secreto de toda cocina, ¿no? Un buen caldo. Un buen caldo tenés la base de todo, ¿no? Mirá, acá te voy a mostrar, te voy a mostrar a las amas de casa. Algo que siempre me preguntan cómo es el tema de cortar los vegetales, ¿no? Y las cebollas, todo. Para que todo tenga más o menos el mismo grosor, que a la hora de cocinar va a ser muy importante, porque se van a cocinar parejos en este risotto. Yo siempre le digo manitos, ¿no? Ponemos donde está la colita y la cebolla, cortamos, sin llegar a cortar todo, ¿no? Y ahí nos va a quedar una manito, ¿ves? Cerramos, ponemos mano de gatito. Y ahí le damos. Y ahí tenemos todo el corte parejo. Bien didáctico, muy bien, muy bien. Bien didáctico, ¿no? Manito, gatito. Y ahí está. Porque venimos con el tirabisú. Sí, 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 sí. Acá lo que estamos... Bien, ahí vas a hacer la base del risotto. Del risotto, ¿no? ¿Qué tenemos? Ajos, cebolla. La base es muy simple. Porque lo que vamos a tener el sabor es en el caldo. En el caldo y en las sepias, ¿no? Es importante el arroz, ¿no? El arroz que usamos para el risotto. Sí, el arroz, un carnaroli. Que tiene un poquito más de almidón. Entonces lo dejamos que desgrane. Lo sudamos un poco, lo nacreamos, le decimos nosotros. Y lo transparentamos. Y después le vamos agregando un poquito de caldo. El caldo que ahí le pusiste un pedacito de... Un pescadito, ¿no? ¿Qué pescado tenías ahí? Acá le puse... ¿Un robo? ¿No era? No, no, una merluza austral. Una merluza austral. Acá dejamos que sube un poco la cebolla. En este caso yo conseguí solamente merluza austral. Podemos usar, no sé, cabezas de salmón, de trucha, de lo que... Pescado que tengamos, ¿no? Lo que queda muy bueno, muy rico también son las cáscaras de langostino. Le da un poco de color, más perfume. Queda buenísimo. Bueno. Después, una vez que estamos sudando ahí, estamos sudando un poco la cebolla. Le vamos a agregar el ajo. Y lo dejamos un poco, ¿no? Que se transparente para poder agregarle el arroz. Ahí ya estamos empezando a tomar el olorcito del caldo de pescado. Las cebollas nacriadas. Transparentadas. Y después lo vas a desgrasar con vino blanco. Con vino blanco. Y al final, como todo risotto, la mantecatura, que es manteca y un queso semiduro, usar de un rellenito ahí para que le termine dando el sabor. Es que la manteca al final y con un poquito de queso. Ya está. Ya está. Lo dejamos descansar un poquito. La cremosidad. Viste que este es un plato que siempre, cuando lo vamos a pedir en un restaurante, en un lugar, te dicen 20 minutos, ¿eh? 20 minutos. Sí, sí. Porque en realidad el punto, el verdadero risotto se tiene que hacer en el momento, ¿no? Entonces, y lleva su tiempo de cocción el arroz. Entonces, es un, más o menos, entre 18 o 20 minutos que tenemos de cocción ahí. Dice que si alguien te cocina, te cocina risotto es porque te quiere mucho. Está marcado, ¿no? Como decimos nosotros. Está marcado. Sí, sí, sí. Marcado significa que ya está adelantado el proceso, ¿no? Lo que pasa es que a veces cuando pasa eso, si nosotros queremos adelantar el proceso, cortamos a mitad de cocción, lo enfriamos y después decimos, bueno, cuando esté el minuto para que no se me pase, ¿no? Esas son técnicas de restaurante. A veces no es lo mismo, ¿sí? La cremosidad que se vuelve a lograr no es la misma. Acá lo vamos a agregar. Ya transparentamos un poquito la cebolla. Sí. La vamos a agregar. Pusaste cebolla morada. Cebolla morada, ajo y nada más. Y nada más. Vamos a tener el... Y ahora le tirás el arroz. Sí. En este caso, para un plato, dos platitos, vamos a hacer... ¿Por qué cebolla morada, Ari? Porque como estamos ahí, tiene más color, es más, es un poquito más dulce. Está dentro de los colores de la cepia, ¿no? Exacto. Perfecto. Y es un poquito más dulce, sí. A mí me gusta mucho la cebolla morada. La verdad que creo que tiene el equilibrio entre la roja y la blanca. Y no te hace llorar tanto. Hemos llorado tanto en esta vida. Hemos llorado tanto que... ¿Para qué con la cebolla? Bueno, ven como el caldo es fácil. Son dos minutos. Volvemos a lo que nos sobra de la heladera. Lo importante es no ponerle morrón. El morrón se fermenta rápido y nos puede malograr el caldo en poco tiempo. Bien. Acá dejamos que se nacree un poco. Nacreear es transparentar el arroz. ¿Viste? Como que se fríe. ¿El vino en qué momento va? ¿Antes del caldo o después? Antes del caldo. Antes del caldo. Para que se evapore el alcohol. Perfecto. Acá estamos dejando que se cocine un poquitito el... Se sellen los granos de arroz. Y ahora lo vamos a poner... Vamos a desglasar un poquito con vino blanco. ¿Entiendes? Y ahí el evaporar es cuando va saliendo todo el aroma fuerte del alcohol, ¿no? Se va... Tal cual. Nosotros... Se va a quemar. Tenemos que hacer así. Al principio nos va a quemar un poquito la nariz. Después agarramos. Y una vez que empezamos a perfumar, empezamos a sentir de vuelta el olor. Ya tenemos solamente el olor a lo que es el vino, ¿no? Faltaría el aroma acá para que nos diga qué vino usar, ¿no? O sea, ella estaría diciendo... No, ese vino no, porque ese vino... Una genia, ¿no? De que ya... Vamos a ir agregando un poquito de sal de a poquito para que vaya tomando... Nos está dando un poco de cultura del vino, ¿no? Esto que... Yo tengo la luz de ahí del vino, pero la verdad que mucho no aprendí. Solamente... El... El tomarlo nada más. Viste que el paladar se va poniendo... Yo estoy tomando poco vino últimamente. Pero viste que el paladar se va poniendo cada vez más exigente. Empezás... Empezás tomando... Ese es el tema del vino. Está rico y después ya, viste, decís, no, donde probás uno, donde probás otro... Mirá, acá... Sí. Ya agarramos y le vamos agregando. El caldo se lo vamos agregando de a poco, ¿no? El risotto mismo te va a ir pidiendo la cantidad de líquido justa. Ponemos, revolvemos... ¿Te habla el risotto? Mirá vos. Sí, te habla. Ya, ya le... Sí, sí. Ese fue el aroma del vino. Ya le está hablando el risotto. Estamos... Y, pero... También como nosotros agarramos y decimos... No, porque me gusta jugar con esto. ¿Y a qué juega con la cebolla así? Pero eso es algo que hablábamos mucho nosotros. No, no, porque... Totalmente, de la carga gastronómica. Y si vos te ponés a pensar en qué jugábamos... Claro, es que no entienden de esto y dice... ¿Cómo? ¿Qué? Me ha pasado que me preguntan... Lo vi divertido, que me divierte. Pero bueno. Bueno, y ahí, como dice Ariel, nos va pidiendo... ¿Por qué? Es que se va consumiendo el líquido y ahí le tenemos que ir agregando... Y siempre es importante el caldo. ¿Se quedan sin caldo? ¿Se quedan sin caldo? Vuelven a agregar agua y lo vuelven a hacer un poco más. Si no le agreguen agua directa, porque ahí lo que le están haciendo es perdiendo el sabor, ¿no? Entonces, porque la parte... La parte del sabor de este risotto va a estar ahí, ¿no? Y ahí, ¿qué tenés? Acá tenemos un sobrecito de tinta de calamar. Eso se consigue así, ¿no? En las pescaderías. En las pescaderías. A veces, en las dietéticas. Lo he visto pocas veces en algún supermercado. Vamos a agregar un poquito. Y hoy no trajimos calamares enteros, pero si conseguimos el calamar entero, cuando lo limpiamos, tiene una bolsita, ¿sí? Donde está esa acumulación de esa tinta, que a veces cuando lo estamos limpiando así, nos manchamos las manos. Bueno, si juntáramos eso en el calamar entero, tendríamos lo que Ariel tiene ahí en el sobrecito. Acá yo le agregué un poco el sobrecito para que vaya tomando más sabor el arroz, ¿no? Mirá el color que va teniendo. ¿Ves que acá ya me está pidiendo más caldo? Está blando. Está blando, te está diciendo algo. No, no es pavada, no es joda. Sí, y a mí lo que me preocupa es, ¿comemos los dos, eh? ¿Sí? ¿Usted dice que sí? Sí, sí, sí. ¿Esa cantidad? Bueno. Sí, ¿por qué? Entrar y sigue hablando con su risotto y siguen conversando ahí, él le pide más caldo. Y eso nosotros nos vamos a ir a un corte. Pero después de dos horas de cocina, todo habla. Nos vamos a un corte porque esto entre la hablada del risotto, nos vamos a un corte, venimos y seguimos haciendo este rico risotto de calamares hoy acá en la cocina con Liz. Ya venimos. ¡Suscríbete!